Hola a todos, en este tutorial vamos a intentar ver cómo podemos enriquecer esos enlaces que nos quedan a veces dentro de Geniali y queremos que no sólo los vídeos aparezcan incrustados sino también PDFs, presentaciones, Word, imágenes. Vamos a ver un ejemplo de, por ejemplo, en este proyecto que vemos que aquí no está incrustado pero sí que un documento PDF sí que aparece incrustado o una imagen que también nos aparece incrustada y todas ellas suelen ser, las hemos subido antes al Drive. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es, un hecho habitual que tenemos costumbre muchas personas es, antes de subirlo a la red escribimos un Word en el que ponemos todos nuestros datos y lo que queremos exponer lo hacemos antes pues digamos un poco como en sucio. Vamos a ver por ejemplo este documento. Hemos cogido un documento en el que hemos ido escribiendo lo que queremos que haga los niños y hemos puesto los vínculos a los archivos que tenemos puestos dentro de nuestro Drive. En este caso hay un vídeo, esto también es un PDF, esto es otro Geniali incluso hay un Geniali dentro de otro Geniali, una presentación de Drive y una imagen. ¿Cómo hemos sacado los enlaces? Bueno, pues es muy sencillo, son las URLs de cada archivo. ¿Cómo lo tenemos? Bueno, normalmente se guarda en una carpeta dentro del Drive, la guardamos en una carpeta, la hemos puesto en nombre de compartido, vemos que está compartido por estos muñequitos y aquí están todos los archivos que hemos enlazado. ¿Para hacer un Word compartido? Bueno, pues pinchamos con el botón derecho, obtener enlace para compartir y aquí aparece el enlace. Si queremos ver los permisos veríamos que sí que están. Si lo copiamos, ya lo, bueno, directamente Google y Drive se copian el portapapeles. Se vería aquí, lo que pasa es que, bueno, se ve aquí cuando lo copio. Un documento propio de Google, ¿veis? Enlace copiado al portapapeles y lo tendríamos. Luego veremos cómo podemos incrustar, aparte de solo enlazar en un siguiente tutorial, cómo incrustar estos documentos y modificarlos. La imagen lo mismo, botón derecho, obtener enlace y lo tendríamos. ¿Vale? Tendríamos que hacerlo con cada uno y lo iríamos pegando en los diferentes sitios donde queramos hacerlo. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos el Word, lo que hacemos es copiar todo. Ya sabéis que también se puede hacer Control-E y Control-C. En este caso voy a hacer, seleccionar todo con el ratón y luego Control-C. Lo he copiado y nos vamos a Geniali. Bien, lo que hacemos ahora es venirnos a Geniali. Vamos a introducir aquí una imagen para que quede un poquito más curioso cuando peguemos todo el documento de Word. Bien, para ello vamos a ir a imágenes. Aquí en la barra de la izquierda tenemos para subir imágenes, cogerla desde la una URL que tengamos o las que tienen ellos dentro de su plataforma. Vamos a pinchar las que son muy interesantes y vamos a ver que tienen con fondo transparente de Pixabay, que son imágenes libres y no hay que decir ni de quién son ni nada, simplemente se pueden poner. Y luego los GIF que son imágenes en movimiento. En este caso vamos a ir a Pixabay, que sí que es muy interesante esta plataforma. Ponemos agua y elegimos, por ejemplo, esta primera del agua, que estamos tratando el tema del agua. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir a la mano, pinchamos y vamos a hacer la interactiva cogiendo la opción de ventana porque tenemos bastante contenido. Bien, una vez que estamos aquí dentro, directamente, como lo tenemos copiado ya del Word, cogemos Control-V, pegamos, dice que si queremos limpiar el formato, le decimos que sí, y ya lo tenemos pegado. En este caso se va a quedar con un formato muy sencillo, los encabezados en negro, luego he escrito las frases, lo que queremos, pero ¿cómo podemos hacer que esto esté incrustado? Bueno, la forma más sencilla de hacerlo es simplemente seleccionamos Control-X, que es Cortar, y Control-V. Damos unos segunditos y se incrusta directamente. Incluso si queremos dejarlo incluso más bonito, quitamos esto, lo ajustamos y sigue estando. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes documentos. Bien, un PDF, lo mismo, seleccionamos, Control-X, Control-V, esperamos un segundito y se nos incrusta lo que queremos. Lo mismo, podemos quitar esta parte y ya estaría. Vamos a ver cómo lo podemos hacer con un Geniali, vamos a ver si podemos hacer lo mismo. Vamos a dejar un espacio, seleccionamos el enlace, Control-X, Control-V, y también se nos ha incrustado el Geniali. Lo mismo, podemos borrar o no. Vamos a hacer luego, en este siguiente, en vez de borrar, vamos a cambiar una cosa. Bien, tenemos un Drive, que es una presentación Drive, en este caso lo mismo, Control-X, Control-V, se incrusta directamente. Y en este caso vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a seleccionarlo y vamos a irnos a este botón, que es el del enlace. En este te dice que el texto que aparece es esto y la URL es la que justo queremos. Como la tenemos copiada, vamos a pegarla y aquí vamos a cambiar el texto y vamos a poner presentación. Bien, insertamos, se ha cambiado bastante el formato. Esta ahora es un enlace, pero no viene toda la dirección de URL. Y por último, tenemos una imagen, pues hacemos lo mismo con la imagen. Seleccionamos, Control-X, Control-V, y esperamos un segundito y se nos pone la imagen incrustada adentro. Luego habría que ir ajustando un poquito estos saltos que hay. Pero en principio, esta es una forma muy sencilla y muy rápida de poder hacer un Geniali con los enriquecidos, con los vídeos y los archivos incrustados. Para acabar, simplemente guardamos. Ya tenemos el formato. Vamos a hacer una previsualización. Pinchamos en nuestra imagen. Nos sale la ventana y aquí podemos ver en el vídeo. Nuestro PDF que también está incrustado. Otro Geniali, dentro de otro Geniali, incrustado. La presentación de Drive con una presentación, con un enlace a la presentación que puede ser perfectamente, podemos pinchar e ir a ello. Bien, en este caso, vamos a hacer una acción en la que vamos a hacer un cambio en la presentación y vais a ver cómo automáticamente se hace un cambio en el Geniali. Está en compartido y en este caso, pues vamos a cambiar esto. Vamos a poner el app. Ya está guardado. Se guarda automáticamente. Y si nos vamos al editor, veis que aquí sigue poniendo los mamíferos, pero si actualizamos la página, vamos a previsualizar. Está guardado todo. Pinchamos otra vez en la imagen. Bajamos. Y donde ponía mamíferos, ahora pone el agua. Bien, y por último, también teníamos una imagen. Pues también esta imagen se ha quedado incrustada y esta vez no hemos quitado el enlace. Queda un poquito más feo, pero se queda incrustada. Bien, pues espero que os pueda ayudar para hacer esas presentaciones de Geniali que las lanzamos siempre desde un editor de texto. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!